y qué onda people gamer cómo están el día de hoy chicos espero que excelentemente bien ya saben que mi gamer tag es MK Carrera y bienvenidos a este segundo enfrentamiento de la noche donde en esta ocasión vamos a ver jugar a los chicos de Envy vs Gop y bueno aquí como siempre comentando con nosotros MK of Tiger qué onda gente cómo están bienvenidos al segundo enfrentamiento de la liga Gears Launch octava temporada y pues este vamos a ver un enfrentamiento bastante bueno bueno perdón entre los chicos de Envy vs Gop la temporada pasada jugó bastante bien le pegó un 4-0 a los chicos de SP que están tan preocupados que ya está mejor si quieren ir a la liga no limit ya dicen no pues aquí ya no las estamos pelando porque ya se la pasaron bastante mal contra GCE también les dieron una paliza pero bueno ya no se puede participar en dos ligas al mismo tiempo así es que bueno los chicos de Gop vienen hoy con todo y amenazan con pasar en primer lugar y topárselos en las semifinales perdón en las cuartos de final y ahora sí ser campeones de la liga Gears Launch así es que vamos a ver y pues bueno muchas gracias a las más de 250 personas que ya nos están viendo aquí este completamente en vivo a través de Twitch TV y te invitamos a que te vengas con nosotros a que disfrutes de estos enfrentamientos y pues bueno vamos a ver que es lo que este enfrentamiento nos va a dejar ya tenemos el primer 4-0 y pues se coloca TMK en una posición bastante buena con ese 4-0 pero bueno pues no lo es todo y aprovechando esto Dica pues bueno vamos a poner rápidamente ya los tweeters que nos han estado mandando porque ya hay varios tweeters y los voy a de una vez aquí a retuitear para que vean que ya los estoy pelando porque luego me stalkean mele pinche tiger te dejamos los tweeters no mames no mames pinche tiger ok pero déjame ahorita le estoy dando like y favoritos y retuite y todas esas madres recuerden que los podemos no bueno Ani Ani siempre siempre nos deja con la boca abierta Ani muchas gracias por mandarnos tus fotos gracias pero bueno de verdad que a veces Ani te pasas oye nos dejas así como que como que con ganas pero bueno vamos a ver para que ustedes vean de que estoy hablando y de que me estoy quejando por Ani a ver vamos a ver aquí así uy y bueno vamos a ver a este chico de Pedro Fernando que dice saluden y como siempre nunca faltan los taquis con son los taquis con salchicha a la verga de la que me gusta del ah cabrón de la que le gusta pues yo me imagino que te gusta la salchicha un chingo pero no entiendo que tiene que ver con los taquis no ni yo ni puta idea exacto es me gustan los taquis y soy puto y le pongo salchichas o como está el asunto no el se come los taquis pesitos y se mete la salchicha ok no estoy dando también gorfit exacto especificanos bien Roberto Calderón nos dice aquí está tío manda saludos a twitch soy roberto123x como está vaya vaya roberto eso es todo y también ah mira este güey está chingando una torta y que cabrón el güero Dani dice que empiece y esta vez que la fuerza los acompañe saludos desde León Guanajuato y tiene un vasito ahí de Dragon Ball su este su tablet viéndonos a través de su dispositivo móvil muchas gracias y también disfrutando de una buena torta de no sé que sea pero se ve rica la torta bueno muchas gracias y este y aquí nuestro amigo ya tiene su su coca su paquete esa ya no la habías mandado mother fucker ah bueno no no es cierto y este y bueno pero no no es cierto y muchas gracias es que digo siempre te chingas tu coquita y mira sus cigarritos no bueno este güey se la está pasando en el streamado Hershey dice disfrutando la liga saludos a Sealot y al Team Art un saludo a ellos como no de tu parte y tenemos aquí a Julio Maldonado esperando que empiece la liga y apoyando el Team MK y a GOP saluden ya se la saben dice y bueno tiene ahí su control de Playstation o no sé qué madres para la computadora unas madres Mariela no mames de Play péguenle péguenle este cabrón no como Play patrocinanos Play patrocinanos exactamente y bueno tenemos aquí mira Dica a Art Sealot no sé qué madres R me puedes mandar un saludo a mi primo su gamertag es Hershey como el chocolate please ya GG ok ya lo saludamos ahorita bueno mira tiene su refresco su Skull Candy y tiene un platanote grande y curviado como los que te gustan de carrera así que te dé la vuelta no 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 yo soy bien macho yo soy bien machito no nada más porque ahí te están checando en el chad ahí pero que es sombroso ok mira bueno Anix Anix se pasa esta Anix Dios de mi vida no se pasa siempre no te pases de hardcore Anix es domingo y me sabe a Liga Girls Lounge saludos de carrera y este y ahí of Tiger nos pone un besillo pintado y unas sincronizadas Dica un pastel de chocolate y un chocolate que se está echando no 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 Ani que pex con tu vida y tiene a Gears of War jugando además porque está viendo y jugando Ani así es cierto había visto la pantalla si no Ani Ani disfrutando la Liga Girls Lounge a full muchas gracias Ani de verdad agradecemos todos tus tweets y los de todos los demás por supuesto y pues bueno Dica ya estamos listos el mapa es de compras tenemos a Envy listos y tenemos a Gob y la gente quiere que escuchemos a Envy así es que les vamos a complacer vamos a empezar mucha suerte para ambos teams y yo también quiero ver sangre Dica no sin lugar a duda mira creo yo y me estoy arriesgando con lo que digo a lo mejor no a lo mejor si ustedes bueno también en el chat votarán y comentarán sobre esto pero creo yo que ahorita vamos a ver el enfrentamiento más parejo y el más interesante de la noche porque Gob y Envy vienen siendo siempre teams muy regulares que pasan siempre y están ahí en los playoff entonces sin lugar a duda creo que vamos a ver el mejor enfrentamiento uno de los mejores posiblemente enfrentamientos de la noche y se va a poner muy reñido los dos creo que están en un nivel muy pleno muy igualados la verdad han jugado muy bien los dos teams así que pues nada no sé tú Mele quién piensas que va a ganar si quieres bueno vamos a ver no nunca voto porque siempre perdemos pero este bueno vamos a ver Gob viene jugando muy bien y yo creo que quizá si le pueda dar vuelta a Envy pero bueno vamos a ver porque pues este es un mapa bastante complicado vamos a escucharlos vamos a escucharlos y a verlos Mele voy a H voy a H este pendejo uy está bien cruzado ese que bien uy se lo alcanzó a llevar y bueno que bien el descuento y nada más nos queda este ya se calla no bueno no muy bien Envy bueno Envy vino con todo muy bien y Gob tiene serios problemas dica si muy muy serios porque llegan y los aplazan prácticamente los chicos de Envy así que bueno van a tener que emplear otra estrategia distinta y van a tener que emplear otra cosa distinta porque si no os la Appellation GG y CXP totalmente tenemos uno por electrónico agarra 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 no bueno tenemos este chico que va a estar pero si más asediado que la última cerveza en el estadio azteca A buena Es de las primeras veces que escucho algo Muy, muy, muy Muy certero, ¿no? La situación, porque luego te mamas con lo que dices Pero ahorita me parece perfecto, ¿eh? No, no, exacto, exacto Este tipo iba a ser Bueno, se iba a sentir Miley Zarrus en el recreo Frente a cientos de presos Bueno, ya mejor me callo Porque luego me viste unas analogías bien pendejas Sí, ya eso te lo estabas mamando La otra estuvo fe Uy, es mi fantasy Pero pégale Pero avísenle Uy, qué bien Qué buenas, pero bueno, que se llevó a uno De los suyos, pero pues bueno Vamos a ver a este chico Qué buena granada Cambia tu Nash, el papá Cambia, uy, qué buena esa Lancer Parece que tiene balas infinitas, dicas No se le acaban las balas Hay que tenerle respeto Aquí la Lancer Te golpea duro Pinches balas infinitas Sí, tiene el glitch, ¿no? De balas infinitas De GTA San Andrés Ya sé Vamos a escuchar Gracias a las 282 personas Que nos están viendo completamente en vivo Gracias Gracias, besitos en el biopo Siempre se comen a ese Skys ahí Yo no sé pa' qué va Sí, de hecho, es lo que te iba a comentar Como que ese es el, ¿cómo se llama? El... Ah, porque ya venían tres acá Ah, la free kill, ¿no? Siempre está ahí Y se va Se suicida prácticamente Uy, falló ese fantasy Falló un sniper facilísimo En ronda de tita, güey Hay que irnos tres Tres, este... Para allá, güey Los cuatro, güey Los cuatro Porque los cuatro Para acá Cállate, güey Cállate, cállate Tienen dos del lado de fantasy Y dos del lado de moment Ya uno está... Muy mal fantasy con el sniper ¿Cómo fui fantasy con ese sniper? Van dos veces Ya... Van dos veces que está recogiendo granadas Y es un easy kill en la cabeza Y no les... No les dio a ninguno Ya de ahí ya llevaría este No, mijo Suelta el sniper, papá Suelta ese puto sniper, diría Me diría este... No, el tipo fantasy Parece que está jugando Gears 3 en la Xbox One Porque lo va a moverse muy mal Y ese sniper Yo entiendo que hay muchas personas Que no son buenas con el sniper Pero si no eres bueno con el sniper No lo tomas Porque esas eran dos bajas Seguras Para bien Bueno con el sniper Sí, yo creo que no les conviene Irse a choque de granadas Porque las están perdiendo, ¿no? Entonces, ojalá que... Siempre Que vean Pues vamos a ver a Kirito Que va en primer lugar A ver lo que saca, ¿no? ¿El de Sau? No tengo ni puta idea ¿Quién sea Kirito? Uy, Cherry ya dio uno Torrey es un pedo Takumi, güey Oh, mano ¡Uy! Down, eh Adiós chicos Envy Gracias por participar GG, Easy XP Y bueno, le sacan una ronda Como de cortesía Pero pues no le rindió, ¿no? Envy se vio muy mal aquí Y pues bueno, pues GG, Easy XP Y pues vamos a lo que sigue Y con esto Con esta ronda Que le sacan los chicos de Envy Pues nada más le amargan la estadía A los chicos de GOV Porque pues con una... Tienen una ronda de desventaja Frente a TMK Y pues bueno Con este 1 a 4 TMK se está en primer lugar Con 3 puntos Pero con una diferencia De más 4 Mientras que GOV Está con 3 puntos también En segundo lugar Pero con una diferencia De más 3 Entonces Envy está Con menos 3 En tercero Perdón Ahí ya me empezó A dar hipo por el frío Y este Y los chicos Debe en el fondo De la tabla, ¿no? No les conviene Absolutamente nada Y ahorita vamos a ver A TMK Contra Envy Y Envy si quiere Seguir en la liga Va... O bueno Si quiere calificar Pues va a tener que ganarle A ahorita a TMK Si no le gana a TMK Va a estar cabrón, ¿no? La cosa Pero eso lo vamos a ver En el siguiente enfrentamiento Gente de YouTube Muchísimas gracias Por acompañarnos Like, favoritos Comenta Y recuerda que transmitimos En Twitch El link está en la descripción Todos los días En punto de las 8 de la noche Hasta el día 20 Que es la gran final Gracias gente Pórtense bonito Adiós Bye, bye